Hola gente de Youtube, aquí Luis Rosales, dándoles un tema algo no conocido, la octava generación ya inició, con Wii U pero, solo le quedará hasta diciembre, para ser la única consola de sobremesa, porque digo eso, porque ya se anunció una nueva consola de sobremesa para el 2013, siendo operada por Android y teniendo diferentes características, a las actuales consolas y se llama Ouya. Ouya es la próxima consola de videojuegos 1, 2 de código abierto que se ejecutará con el sistema operativo Android 4, 1, pensado originalmente para teléfonos móviles y tablets. Juli Eurman es la persona que fundó el proyecto de la Ouya, Juli trajo al diseñador Ipsbear para que trabajase en la empresa. Ouya se anunció oficialmente el 10 de julio de 2012, la empresa pidió en Kickstarter 950 mil dólares como meta para que pudieran desarrollar la videoconsola. En sus primeras 24 horas ya habían recaudado más de 2 millones dólares, 0, 4, la financiación, acabó el 9 de agosto con más de 8 millones, 500 mil dólares, recaudados 5 ya, se puede reservar la consola de la web oficial. El mundo de los videojuegos actualmente está dominado por 3 gigantes que todos conoceréis, mientras que al resto de las empresas no les queda más remedio que intentar entrar de forma tímida y llevarse una porción minúscula del pastel que parte en Microsoft, Sony y Nintendo. Pero que pasa si os cuento que puede que en poco tiempo entre al mercado una alternativa capaz de hacer frente a los actuales líderes de la industria del videojuego? Ouya, una consola que se basa en una idea, llevar el entretenimiento a nuestra televisión de una manera que esté al alcance de todo el mundo. Son conscientes de que ahora los videojuegos se están moviendo muy rápido a los dispositivos móviles, y quieren llevar esa experiencia a la pantalla grande, sin que suponga un agujero gigante para nuestro bolsillo. Es una consola de sobremesa que funciona gracias a Android. Entre sus características técnicas cuenta con un procesador Tegra 3 de 4 núcleos, un GB de RAM, 8 GB de memoria interna, conector MI, soportará 1080p HD, Wi-Fi, Bluetroit, un conector USB software basado en Android 4.0 y C-Cream Sandwich. Su diseño es bastante cuidado, y no se parece a las actuales consolas de sobremesa. Todo esto por 99 dólares, un precio de lo más contenido para lo que ofrece. Además cuenta con una baza muy importante. Es completamente abierto, y está abierto a hackers, cualquiera puede crear sus propios accesorios, y conectarlos vía USB o Bluetroit, no pone ningún tipo de limitación de software, cualquiera puede tocar Android como quiera, por ejemplo haciendo ROT, y un largo etc. Lo mejor es que no te pondrán pegas si haces algo de este tipo en la garantía, e incluso están dispuestos a proporcionar el diseño del hardware a cualquiera que se lo pida. Todo eso está muy bien, pero ¿y los juegos? Al estar Ouya basado en Android, es muy fácil programar para eloportar juegos ya existentes al sistema. Juegos como Minecraft, Cannabalt y Shadowgun ya están confirmados, y ya cuenta con muchísimos apoyos dentro de la industria como Robert Bowling, anteriormente pieza importante dentro del desarrollo de Call of Duty, ahora presidente de una compañía indie, Mohan, desarrolladores de Minecraft, Marek Ra. Como ven los consumidores esta propuesta, si, han alcanzado 4 millones de dólares en tan solo 3 días gracias a más de 30 mil personas, en el momento de escribir esto, el widget se va actualizando. Basándose en Kickstarter han conseguido 2 millones de dólares en las primeras 48 horas, batiendo bastantes récords. Y todavía quedan 27 días para alcanzar el final del proyecto en Kickstarter. Si pensamos que habían puesto como meta menos de un millón para seguir adelante con el proyecto, la continuidad del proyecto está asegurada. El lanzamiento de Ouya está planeado para marzo de 2013, sin tener en cuenta las unidades especiales que se han distribuido vía Kickstarter. Puedes hacer una reserva de la Ouya ahora mismo vía Kickstarter, e incluso reservar el nombre de tu perfil en el sistema multijugador con antelación. En mi humilde opinión, la primera vez que lo vi, pensé que era el hijo del Gamecube, con un control que parece la función del control del PlayStation y del Xbox, pero promete mucho como una consola alternativa, que podría quitarles a algunos fanáticos de cualquier de las 3 actuales consolas, pero en fin aquí termina el vídeo, espero que haya sido de su agrado, si te suscríbete y dale manita arriba, bueno me despido hasta la próxima.